Diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, diga el ciego puedo ver por lo que ha hecho Dios. Una vez más, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, diga el ciego puedo ver por lo que ha hecho Dios por mí. Hosana, Hosana, Hosana al Cordero que besó. Hosana, Hosana, Cristo murió y me resucitó. Hosana, Hosana, Hosana al Cordero que besó. Hosana, Hosana al Cordero que besó. Vamos a ver, hace lo mejor, eleve su voz y dígalo, diga el débil. Diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, diga el ciego. Por lo que ha hecho Dios por mí. Hosana, Hosana, Hosana al Cordero que besó. Hosana, Hosana al Cordero que besó. Hosana, Hosana, Hosana al Cordero que besó. ¡Hosana! ¡Hosana! Cristo murió y resucitó Cristo murió y resucitó Cristo murió y resucitó